Hasta la tarde del 3 de febrero, estos eran los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en nuestro país. El FMLN obtuvo 1.305.462 votos válidos, ARENA 1.039.275 y UNIDAD 305.294. Actas procesadas 10.372, es decir, el 99.30%. La lectura es clara según los miembros del FMLN. Se consolidó el FMLN, que es el partido de gobierno, como la primera fuerza fundamental del país, llevando como una ventaja, como decía, muy positiva, que el FMLN ganó y tuvo la victoria en la primera vuelta y no logró definir, es cierto, pero tuvimos ganadores. Entonces, así en esa condición de victorioso entramos. A mí me extrañó ARENA y él celebrando, yo no sé qué celebraba, porque celebraba la derrota. Habían tenido ellos 10 puntos abajo, o sea, estaban sin posibilidad, ¿verdad?, para definir. De los 14 departamentos, el FMLN arrasó en 13. Cabañas fue el único que perdió. A nivel de municipios, de los 262, el FMLN obtuvo la victoria en 187, ARENA en 74 y UNIDAD en 1. Nosotros, la acumulación que se ha logrado, que nos da una ventaja total de 10 puntos sobre ARENA, es con la que entramos al combate. No entramos en ningún momento, yo siempre lo dije, empatados, sino que ahora holgados y solo es cuestión de trabajo en el intenso, de sumar más fuerza en base al programa de gobierno. Tras conocerse los datos preliminares al final de la jornada del fin de semana, la programación para trabajar de cara a la segunda vuelta inició. Aquí ya no es 50% más uno, que era nuestro principal contendiente, sino que es simplemente un voto más. Nuevos aliados vendrán, nuevas fuerzas se sumarán, y tendremos la victoria asegurada. Alianzas y estrategias. Son dos palabras claves que definen la ruta a seguir para el partido oficial. Eso lo tienen más que claro. El candidato presidencial, Salvador Sánchez Serén, lo dijo la noche en que la información preliminar fue oficializada por el Tribunal Supremo Electoral. Pero, ¿qué implica esto? La primera fase nos dio un resultado. En esta primera fase de lucha, la primera etapa, logramos más de 100 adhesiones. Ahora vendrá otra etapa también, de no solo lo que traemos de estas alianzas, de esta unidad, sino que sumar otros. Otros que ya no van en coalición, sino que quedan sueltos. Y, bueno, más personas de pueblo que se van a definir, porque ahora sí se vuelvan los dos bloques. En nuestro país, una segunda vuelta de votaciones se ha tenido en dos ocasiones. En 1984, entre el Partido Demócrata Cristiano y Arena, resultando victorioso el PDC. Y, posteriormente, en 1994, entre el FMLN y Arena. En esa última, Arena logró la victoria con Armando Calderón Sol. Ahora, en el 2014, Arena vuelve a una segunda vuelta contra el FMLN. La diferencia es que nunca en la historia habían estado tan por debajo del número de votos. Para ganar, tendrían que superar el 10% de los votos que posee el FMLN. Es decir, necesitan entre 350.000 y 450.000 nuevos electores.